1, 2, 3, 4 Sin ninguna pretensión, solo con el calor Venimos de mar y puro, hay mucho sabor Todos los rincones del mundo reunidos Y los ponemos a gozar, ¿qué qué? ¡Reunidos! Revolución mundial, el camino ancestral Unión primaveral de músicos sin par La salsa no se fue La salsa no se ha ido ¿A dónde? La salsa no murió Y decían que la salsa no se hacía En el frío y en la tierra Que no fuera mía Yo acá les muestro que eso no es cierto Que está muy lleno de calor ¡Que qué! ¡Hasta lo nuestro! Rosazo ya llegó La rumba se prendió Rosazo ya llegó La rumba se prendió Rosazo ya llegó La rumba se perdió Los alzones ya llegó La rumba se perdió Otra mesa Otra mesa Otra mesa Otra mesa Torecha se perdió La rumba comenzó Torecha se perdió La rumba comenzó Torecha se perdió Torecha se perdió Torecha se perdió La rumba comenzó Los alzones ya llegó La rumba se perdió 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 ¡Suscríbete al canal!